Hola Cime, ¿cómo estás? Así estamos en las inmediaciones de la Casa Rosada. Aquí un grupo de manifestantes se acercaron desde temprano y cuando comenzaban a ingresar los autos de los distintos funcionarios comenzaron a agredirlo. Por eso actuó la policía de la ciudad y ahora hay tres, cuatro personas detenidas y se observa detrás del cordón policial. Están manifestándose, vinieron a protestar contra el gobierno, contra la situación económica. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Eh, son aproximadamente 20, 30 personas, acá se lo ven, mirá. Dice, ¿se pudo individualizar si tienen alguna pertenencia política, alguna agrupación? A ver, le vamos a preguntar, señora, ¿cómo le va a estar? ¿A qué dice? ¿Desigualdad social más violenta? Serían... Bueno, ahí estaba entonces la llegada de Sergio Massa en su camioneta hacia Casa Rosada previo a la Asunción y bueno, algunos cuestionamientos para el ámbito de seguridad, ¿no? Porque llega la camioneta y en ese contexto se acercan varias personas golpeando fuertemente el vidrio de Sergio Massa que incluso cuando se acercan estos manifestantes le pueden abrir la ventana a Massa y una persona de atrás de la camioneta cierra ese vidrio, ¿no? Un temita de protocolo de seguridad que falló seguramente. Sí, ¿me escuchás ahí, Simé? Ahora sí, Guise. Sí, exactamente, falló el protocolo porque no estaba este cordón policial cuando comenzaron a ingresar los funcionarios y comenzaron a agredir a los vehículos. Hubo un auto que lo aborzaron, todos estos manifestantes de ahí que quedaron cuatro detenidos. Vos fíjate, aquí están los medios de comunicación esperando que se retiren el resto de los funcionarios y aquí nomás, a la vuelta, va a ser Massa su conferencia de prensa. ¿De qué se habla? ¿De qué se habla? Contame. Uno de los ejes, cómo recaudar dólares, cómo llenar las arcas del Banco Central. Para eso Sergio Massa prevé realizar viajes a Europa, a Estados Unidos, incluso a Catar, con el objeto de obtener crédito internacional. Ese sería uno de los ejes. El otro eje del que se está hablando y que es bastante polémico, bastante polémico, por él, ¿quién maneja los planes sociales? Y se está hablando también del plan Progresar Trabajo, un acuerdo con empresas para que las personas que tengan el plan Progresar Trabajo pasen a incorporarse como empleados de esas empresas. Eso sería un anuncio bastante importante y que daría una solución aparte de los planes sociales. Y a mucha gente se quejaba que no había una contraprestación por ese plan social por las personas que recibían. Otro de los temas es el acuerdo con el campo, con el sector agropecuario. No va a hablar, se habla de que no va a anunciar baja en las retenciones, pero sí un dólar diferenciado, un dólar diferenciado para cuando tengan que exportar la soja. Aquí, ¿ves? Acá ya está la Policía Federal, este es el Ministerio de Hacienda y Economía. Aquí, en un ratito, va a comenzar la conferencia de prensa de Sergio Massa. Excelente, y si conoce a qué hora va a comenzar esta conferencia, estaba prevista a las 19.30, pero considerando que la jura también comenzó por lo menos 30 minutos más tarde, ¿cómo viene ese tema? Mira, por lo que se especula, 1945 y 1950 comenzaría la conferencia de prensa. Todavía no se sabe, y eso también es un tema que no está decidido, si va a hablar con los periodistas o no, si va a responder preguntas o solamente va a realizar los anuncios. Y otro tema polémico, los ministerios de Energía. Según lo que se dice, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no quería que esos ministerios o secretarías sean ocupados por empresarios. Eso se estaba discutiendo hasta hace un rato. Perfecto.